Es la cámara, es la cámara Estoy un poquito nervioso por la cámara Pero aquí va una canción Aquí va lo que hayas puesto sin laudar Que eso se olvidó Me dijiste que en tu vida Que había sido una locura Y que tú me olvidarías Con la mano en la cintura Que ni mejor haga de cuenta Que aquí no ha pasado nada Que no te dijera Y que no te dijera Ni siquiera la mirada ¿Y qué pasó? Pues que se te olvidó ¿A poco ya volviste? No te cumplió Lo que te prometió Es de con quien te fuiste Como dijiste Que yo no había nada Es por eso que me extraña Mirarte llegando y triste Sé que has llorado Tu lugar a mi lado Lo tendrías separado Pero ya te lo perdiste ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Pues que se te olvidó ¿A poco ya volviste? No te cumplió Lo que te prometió Es de con quien te fuiste Como dijiste Que yo no había nada Es por eso que me extraña Mirarte llegar muy triste Sé que has llorado Tu lugar a mi lado Lo tendrías separado Pero ya te lo perdiste Pero te desvuelto 10 Ahí más o menos No te agüiten Que no es un pinche estudio ¿Y qué pasó? Pues que se te olvidó ¿A poco ya volviste? No te cumplió Porque te prometió Es de con quien te fuiste Como dijiste Que yo no había nada Es por eso que me extraña Mirarte llegar muy triste Sé que has llorado Tu lugar a mi lado Lo tendrías separado Pero ya te lo perdiste ¿Y qué pasó? Pues que se te olvidó ¿A poco ya volviste? No te cumplió Lo que te prometió Es de con quien te fuiste Como dijiste Que yo no había nada Es por eso que me extraña Mirarte llegar muy triste Sé que has llorado Tu lugar a mi lado Lo tendrías separado Pero ya te lo perdiste Adiós Y buena suerte chiquita